vamos a hacer piernas de pollo deliciosas con una salsa de hongos cremosa es una receta fabulosa aquí en cocinemosjuntos.com una comida para chuparse los dedos y es muy fácil de hacerla vamos a necesitar dos piernas de pollo no le quiten el pellejo o la piel déjenla ahí por favor y la vamos a condimentar con cuatro ingredientes sal pimienta blanca le pueden poner pimienta negra pero cuando hacemos eso se quema un poco y la pimienta blanca es algo dulcita ajo en polvo son condimentos que le dan sabores sensacionales y un poquito de comino pueden condimentar estas piernas de pollo a su estilo también y asegúrese de agregarle a ambos lados en una cazuela vamos a agregar aceite de canola o pueden usar aceite vegetal y esperen que esté algo caliente el horno ya tiene que estar encendido porque así vamos a poner las piernas de pollo dentro del horno para que se cocine muy bien una vez que el aceite esté caliente ponemos el pollo y queremos aquí que agarre un color doradito muy bonito vamos a tapar y esperar tres minutos vamos a voltear y van a ver que el pollo está doradito está crudo por dentro pero ya lo vamos a cocinar es una comida muy fácil de hacer les va a encantar muchísimo y esta receta es de un restaurante donde yo trabajé en san francisco hace mucho tiempo le dicen en inglés a pan roasted chicken y son recetas que se pueden hacer y disfrutar en casa vamos a meterla dentro del horno por lo menos unos 25 minutos o hasta que estén bien cocinadas miren comienza a oler delicioso me encantó muchísimo esta receta porque tenía años de no comerla después que la sacan del horno le agregan aceite porque hacemos eso para que le agarre un sabor todavía más delicioso que ricas que son le ponen aceite y la vamos a poner por cinco minutos dentro del horno una vez más es importante que usen un termómetro porque de esa manera nos damos cuentas si está cocinado el pollo y no lo queremos comer crudo este pollo estaba súper cocinado miren aquí ponemos el termómetro y una vez que llegue todavía a 200 fahrenheit es una indicación que está bien cocinado nada de crudo quedó ok bueno eso fue lo que hice y ya está cocinado es listo ahora lo vamos a poner en un plato y déjenlo ahí un poco porque vamos a preparar la salsa que se van a chupar los dedos es una salsa favorita que me súper encanta pero también le pueden voltear el pollo una vez más bien en ambos lados está cocinado y está doradito así lo quería comer en casa lo ponemos en un plato y aquí hay aceite ok no vamos a usar todo ese aceite para la salsa le voy a enseñar un truco en una panita ponemos el aceite y miren ahí hay muchos sabores no no laven la cazuela nada de eso con una cuchara de madera comienzan a raspar y vamos a agregarle un poquitito de aceite solamente y le vamos a agregar mantequilla para que le dé un sabor fenomenal aquí ponemos un trozo de mantequilla esperen que se derrite y miren no es por nada esta salsa la pueden comer con carne con cerdo con lo que ustedes quieran y se van a chupar los dedos le agregan hongos o champiñones ya están cortados y siguen mezclando poco a poco poco toma un poco de tiempo hacer esta salsa miren el pollito como lo dejaron ahí reposando suelta suelta su grasa y esas grasas se le agregamos a la salsa seguimos mezclando y ya van a ver le vamos a agregar vino blanco aquí tengo sauvignon blanc pueden usar chardonnay vino blanco no le pongan vino rojo por favor miren van a mezclar hay que seguir mezclando y comienzan a oler delicioso en casa aquí tengo caldo de pollo pueden hacer clic arriba en la esquina y te los llevo el vídeo hecho en casa miren caldo de pollo orgánico el caldo de pollo lo tenía congelado lo dejé que se descongelar un poco y le agregué un poquito y también agrego un poco de sal y le ponen pimienta tienen que hacer esta salsa le va a encantar no me canso decirle de lo rico que es siguen mezclando y para finalizar le agregamos crema para batir que en inglés le dicen heavy cream un poquito mezclan no le pongan harina por favor la salsa se va a ir reduciendo eso sí le pueden poner espinacas ahí tenía espinacas le agregue unas cuantas hojas y la salsa se va a poner espesa aunque se va reduciendo en volumen hay que probar saber si le hace falta sal o pimienta y miren aquí tenía otros dos trozos más de pollo que tenía dentro del horno en total hice cuatro ok ya terminamos de cocinar esta deliciosa comida y ahora ponemos aquí las dos piernas de pollo y aquí tenemos la salsa miren cómo quedó espesa cremosa deliciosa se la pueden poner a cualquier comida y después le comienzan a poner mucha salsa con los hongos y las espinacas y con qué comerían este pollo con puré de papa con arroz wow claro que sí muchas gracias de ley me gusta el vídeo compártelo de un comentario preparen te va a super encantar es un pollo cremoso delicioso que lo vas a disfrutar mucho con tus familiares adiós y hasta el próximo vídeo tengan buen día buenas tardes o buenas noches